Aquí mi Willy y mi Volón comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos con esta estupenda serie que es el cazando mitos, en este caso un especial flores, ya que bueno, sabéis que se puede probar en el test server, así que bueno, hemos hecho algunas pruebas con él y hemos visto pues que puede salir bien, que puede salir mal, que mitos se cumplen, cuáles no, también un poquito con la Gaunt Six, así que nada, estos mitos extraídos directamente del chat de Twitch, vale, me poníais mitos en el chat o bien en el de Drift, que será el invitado especial de este cazando mitos y lo sigamos resolviendo, próximo cazando mitos será con Enrique, será normal, así que podéis dejar en la caja de comentarios los mitos que se os ocurran, también podéis usar al nuevo agente o podéis usar agentes viejos, como queráis, espero que os mola un montón el vídeo y os dejo con él. Ay, ay, nos acompaña a Drift, nos acompaña a Drift, después coge, no, no tengo ya flores, vea, coja a Mousy para empezar, que esa es la duda básica, yo creo. No hay ninguna duda, lo inhibe, pero vale, vale, la teoría dice, a ver, sí, sí, la teoría dice que lo inhibe, o sea, que hace desaparecer el drone. Desaparecer, en plan, se lo traga a la tierra. Como si le dieras un tiro. Vale. ¿Pero será real? ¿Será mentira? Será el tiro. Sí me gusta. Jajajaja. Como si puede ser el hombre de araña, ¿no? Porque pone las mierdas estas que es una araña. Visto así, oye, ¿no que iban a quitar al señor del altavoz? Y va a estar solo en la fase de preparación, pero claro, en la fase de preparación, el tío sigue con el altavoz. Me han liado. A ver, ¿dónde estás, Drift? Ahí, míralo. Eh, guapo. Vale. Hacemos dos versiones, mete un drone, intento capturar, y otro lo metes con esto puesto. Venga, vale. Joder, el Drift se ve, ¿cómo sabe? Como pilota de la serie. Vale. Podéis ir a su canal, ¿eh? Eh. Y se rompe. Vale, como si... No sabes tú, tío, yo creo que no hay nada más que mirar, pero bueno. Si te haces ilusión, ¿te la has ahí puesto, la araña? Escucha, yo he visto cosas muy raras en los cazandomitos, ¿eh? ¿Tú sabes que en las ventanas de avión los explosivos atraviesan? Porque yo no lo sabía. Vale, pues... No, no hay más. Se acabó. Mitillo sencillo, ¿no? ¿Dónde...? No, pero... Ya está. Se acabó el cazamiento. No, por nada. Mira, a ver, juega a luces. En plan, ponte en luces un momento. ¿A qué? Tú ponte. Es la idea. Bueno, es más difícil de lo que pensaba. Pero me lo marca, ¿eh? Te lo marca, ¿eh? Que te está explotando abajo. Sí, me marca que está el trono. Qué engaño. Vale. Más mitos. Por favor, si hay en tu chat también me vale. Que alguien diga mitos. Vale, venga, vamos a probar. Supuestamente sí. Taché, inhibe el tron de flores. No, hombre, taché. Vale. Y ahora qué? Lo quito. Hostia, ahí peta. Vale, y si... ¿Y cuánto tiempo se queda ahí inhibido? O sea, tíralo. A ver, en plan... ¿Ya para siempre? ¿Para siempre? Ah, en plan ace. ¿Y puedes tirar otro? Lo que lo puedo recoger. Lo puedes recoger. ¿Y puedes tirar otros tres que te quedan? Qué buena esa, ¿eh? Esa está guapa, ¿eh? Entonces, ¿hay montos aquí una fiesta? Tú imagínate... Tiras eso y luego tiras un thatcher. Y montas aquí unos fuegos artificiales. Déjame probar una cosa antes de... ¿Puedo coger un... Este? A ver. Puede que es pequeño el dron, ¿eh? Ah, puedo recogerlo, ¿eh? ¿Puedes recoger...? Ah, exploto, tíme ahí. Ah, o sea, ¿puedes dejar de dronear y recogerlo antes de que explote? Sí, sí. Pero claro, lo tienes que trabar con algo porque se nos lleva adelante. Ah, qué gracioso. Vale, vale. Pues nada, montame aquí los fuegos artificiales. Yo quiero ver tres drones explotar a la vez. ¿Tres? ¿Tres drones? No, no me salen. La virgen. Mira, eso está interesante. La consix rompe trampillas. Vamos allá. Eso ahora lo probamos. ¿Tiene consix? No. No sé, no tiene. Ahora lo probamos. Espérate. Ponlo ahí. Por dentro. O sea, por fuera. Tiempo mismo nuestro. A ver. Oh. Y en plan, anula. Si por ejemplo yo te lo pongo aquí, que es lo típico. Sí. Hostia, eh. Y anula si te lo pongo a este lado. Espera. No. Pero si lo quito volverá a funcionar, ¿no? Supongo. Sí, correcto. Se vuelve a activar. Vale, pues sí. Oye, pues ojito con el mute ahora con los ranados trampa, eh. Creo que entrará de lleno en el competitivo. Por cierto, ponte encima la trampilla y lo probamos las dos cosas. Joder, estoy droneando como si fuera. Joder. La de droneo. Ponte encima la trampilla y lo probamos las dos cosas a la vez. Vale, estoy en la de... Almarito. De taquillas. Lo que pasa es que me tendrás que dar justo en el escudo. ¿Tú crees? Espera, es tu vaca que mata. Y si, en caso alto de los mapas van a estar en rotación. Si se abre, pero a ti no te hace nada. No me hace nada. Pues ala. Doble mito. Eh, cazado. De una. Si el mute me quita la habilidad. Y si hace cuatro suena distinto. Porque... Pero no sé, eso me parece un poco raro. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Eh, en el... Como si nada. Como si papas. A ver, tirando un C4. Nah, esto sigue igual. Hemos sido engañados. Lo que no te gusta son los pitidos, ¿no? ¡Qué mentira más gorda! Se han activado, ¿no? Sí, ¿tenías la habilidad? Sí, sí. Bueno, ahora está bien en cooldown, ¿no? Ah, claro. Porque voy corriendo. Que no es cuando corre su habilidad no... Las cámaras también... Se grichea y eso, ¿no? Sí, mira la cámara. Sino que gracia tiene. Sí, sí. No tiene ninguna gracia. Te veo. Ahora soy invisible, ¿eh? Ahora sí corro, que ves algo. Ah, veo algo. Como Solid Snake. Ah, exactamente. Y ahí en pitido es igual. O sea... No, enterar que no, que era así, ¿eh? ¿En serio? Lo juro, ¿eh? Pensé que no se veía y ya está. Pues, hostia, pues entonces igual las alarmas de proximidad y las helas se activan si entras corriendo. Entonces no se puede rushear con ella, que gracia tiene este cambio. Mátame. Yo diría que no, tío. Porque yo el otro día... Bueno. El tren bomba cuando está activado se puede romper con una impact. Sí, sí, sí. O sea, eso es que funciona así. Vale, vamos a probar. En chalea si ponen la mira típica en garage, la electrifica. Pones un maestro mirando hacia afuera. Si le tiras un pepo abajo, la sofía se rompe. Nada. No ladra. La mira así está chetada. Ah, él tiene la escopeta. Vamos a probar la otra. No, 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 no. Vale, a ver qué más. Respondido. A ver. La verdad que no sé. A ver si le das. Cabrón. Dale ahí. Oh. Oye, pues mira, para una mala hay que intenten trolear o algo. Vale, no es bad. Pantalla de todo. De animación final. Vaya, se rompió. Pues me he quedado ahí mirando la pantalla. Pues nada, te llamas Oscar en mi juego, que lo sepas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!